TABACO Y RIN TABACO Y RON TABACO Y RON Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, nezo, indiferente TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO Pero TABACO, TABACO Y RON Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Música 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 Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabacurón Tabacón, tabacón, tabacón Tabacurón Tabacón, tabacón Tabacón, tabacón Tabacú, tabacón Tabacón, tabacón Tabacón, tabacón Tabacón, tabacón Tabacón, tabacón Hola, has dado las más de gente ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ...20 minutos ¡Dame mítica! ...a la fe ¡Dame mítica! ¡Te tanto que no mítica! Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, que no y me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Allez, prenez Allez, prenez La Nueva York, Fabián Ortiz Il a été chamanisé Que no quede huella, que no y que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, que no y me recuerdas ¡Al carnal! Where'd it go, where'd it go? ¡Ay, suma, yay, boy! 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 ¡Ay, suma, yay! ¡Ay, suma, yay, boy! 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 ¡Ay, suma, yay, suma, yay, suma, yay! ¡Ay, suma, yay, suma, yay, suma, yay! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!